La siguiente pregunta, si bien es bastante sencilla, pone a prueba nuestros conocimientos y nos invita a recordar que el punto de fusión será aquella temperatura a la cual una sustancia pase de estado sólido a estado líquido y que el punto de ebullición será cuando pase una sustancia de estado líquido a estado gaseoso. Con estos conceptos claros podemos leer el enunciado. En la siguiente tabla se muestran los puntos de fusión y ebullición de diferentes elementos, todos medidos a una presión de una atmósfera, y todos se encuentran en el mismo grupo del sistema periódico. Nos presentan la tabla con los elementos Q, R, J, T y X, sus puntos de fusión y ebullición respectivamente. La pregunta plantea, ¿cuál de los elementos corresponde a un gas a 25 grados Celsius de temperatura y una atmósfera de presión? Recordar que todos fueron medidos a una atmósfera de presión, por lo tanto este dato será una constante. ¿Cuál de estos elementos presentará un estado gaseoso a una temperatura de 25 grados Celsius? Como tenemos que trabajar con estado gaseoso, la verdad es que el punto de fusión en esta oportunidad no nos resulta útil, si lo hace el punto de ebullición. Sin embargo, miremos estos datos, R, J, T y X presentan elevados puntos de ebullición, es decir, presentan o necesitan una gran temperatura para pasar de estado líquido a estado gaseoso, y por lo tanto ninguno de ellos logra estar en este estado a 25 grados Celsius. Sin embargo, el elemento Q presenta un paso de líquido a gas a una temperatura bastante baja, una temperatura de 253 grados Celsius. Por lo tanto, evidentemente a 25 grados Celsius ya será considerado un gas. Es por eso que nuestra alternativa correcta es la letra E, la que plantea que es el elemento Q el único que a 25 grados Celsius se comporta o se encuentra en estado gaseoso.